Una vez más compartiendo con todos ustedes fuera del estudio, como les dije sí estaba en Xela y ahora específicamente estoy en Labor La Trinidad y pues no sé, es como el olfato, así que es muy bueno el mío así en especial y de repente y así, moliendo y pan. El pan característico de la Semana Santa en Xela, la verdad se ve increíble, todavía no lo he probado, todavía, todavía, porque primero va la entrevista y luego después ya nos sentamos a comer y a compartir pues varias anécdotas, así que tenemos entonces a Don Héctor y tenemos a Gabriela que nos van a explicar también pues la importancia del pan en Semana Santa en Xela y aparte eso también pues un poco sobre la panería artesanal. Y tenemos a esta jovencita de aquí, ¿cómo te llamas? Me la agarré, sorpresa, ¿cómo se llama? Arlin. Ah, y ahora ya sé tu nombre, Arlin, y ahora ya lo sé. Bueno, ¿cómo está Héctor? Muy buenos días. Muy buenos días, viva la mañana del programa, bienvenidos a Quetzaltenango, pues aquí les vamos a presentar lo que es el tradicional pan de Semana Santa, que se es acompañado de las reliquias que se hace el día jueves santo con el recado, que se hace a cada, a cada, con cada vecino, con cada conocido y también se hace el pan cuando se recibe, el señor presidente lleva las imágenes, no hace, no hace falta el pan ni el chocolate. Ay, no puede faltar, ¿verdad? Así que, oye, el chocolate, entonces ya le agregamos a la lista, también lo voy a probar. Pero cuéntanos entonces un poquito, usted, ¿cuánto tiempo lleva haciendo, primero, bueno, ya el pan artesanal, que la verdad está increíble, está muy bonito, y el sabor, pues no digamos, eso ya se lo diré después, y ¿cuánto tiempo lleva usted participando en estas tradiciones? Porque ahí eso que a veces se pierden y van pasando ahí en familia, en familia, y quedan en el olvido. Bueno, bueno, tengo 46 años de trabajar el pan artesanal, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de estar en Guatevisión presentando el pan ceremonial, que sea sin cada pedida. Lo que estamos presentando ahorita es el pan de Semana Santa, que en el pan lleva la corona, el cáliz, la cruz y la escalera. La representación entonces de la Semana Santa en el pan. Sí, eso es lo que lleva la representación. Bueno, y cuéntame, Gabriela, pues un poquito más, pues para toda la gente de la capital, que seguramente tal vez se quiere, pues tener algún destino turístico, pues bueno, invítalos a Sheila para que vengan, para que también prueben el pan, sobre todo la que vivan las tradiciones. Bueno, buenas tardes, los invitamos, ¿verdad?, a que vengan a celebrar con nosotros la Semana Santa, y a disfrutar también el pan, ¿verdad?, de Semana Santa, que se elabora con mucho cariño para todos, ¿verdad?, esperando que les guste, y los invitamos a que vengan a ver las procesiones, que se llevan año con año. Ojalá que les guste. Bueno, y ahora va a tener que madrugar un poquito más, ¿verdad?, porque ahora se vienen días difíciles. Sí, ahora sí van a tener que trabajar a hacer bastante pan para todos, ¿verdad?, y ojalá que les guste el pan que hace Panificadora Juan y Elmita, ¿verdad?, que para don Héctor Orozco es un gusto venirles a presentar el pan, ¿verdad?, que ellos lo elaboran con mucho cariño para todos ustedes. Eso te iba a decir, con cariño y con corazón. Bueno, don Héctor, de verdad, pues yo le quiero agradecer muchísimo. Le tengo que llevar a la gente el programa también. Bien, aparte, le tengo que llevar a mis amigos. Entonces, no sé si podemos meter todos estos aquí en una bolsa y me lo llevo. Claro que sí, lo vamos a meter en una bolsa y lo llevamos en un avión, que ahora ya hay avión para que se mantengan. Porque pesa, ¿ves usted? Y mire, lo va a molestar de una vez ya para hacer salud con el respectivo chocolate también. Aquí ya está, este ya está llenito. Por favor, acompáñanos. Usted también agarra un poquito ahí de chocolate. Y que, bueno, saludita entonces por todos esos turistas que van a transitar nuestras carreteras, que les vaya bien, que Dios me los bendiga mucho, a ustedes también y a toda la gente de Xela, pues muchas gracias siempre por la gran oportunidad de abrirme ahí los brazos y de estar compartiendo con ustedes. Vamos a brindar bienvenido a ustedes también de la capital, que vienen a hacer reportajes, ustedes como medios de comunicación, dan a conocer nuestras tradiciones y costumbres en Quetzaltenango, nuestras profesiones a nivel internacional. Bien dicho. Saludcita entonces pues otra vez. Y salud. Hasta una próxima. Nos vemos. Aquí me quedo.